Acceso permitido Llegaron los invitados A la fiesta de la sierra Helicópteros privados Y avionetas de primera Era fiesta de alto rango No podía llegar cualquiera Además era por aire No podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza Ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother Era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños En su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivos Todo el mundo con pistolas Y con su cuerno de chivo Varios brancotiradores En el rancho repartidos Protección del festejado El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba Y el señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camuflaqueada De inmediato el festejado Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Pieza grande del negocio Una dama muy pesada Todo el mundo con pistolas Y con su cuerno de chivo Varios brancotiradores En el rancho repartidos Protección del festejado El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!